Fences es una película dirigida por The Cell Washington, protonizada por The Cell Washington y también por Viola Davis. Es de hecho un proyecto de pasión para Washington, una película que ha estado desarrollando por mucho tiempo y que está basada en una obra de teatro ganadora del Pulitzer y del Tony. Creo que mi perro acaba de pasar por ahí. Entonces teniendo en cuenta la calidad del material con el que estamos trabajando aquí en Fences y teniendo en cuenta el talento tanto detrás de la cámara como adelante de la cámara, uno esperaría que la película fuese una obra maestra, que fuese una película verdaderamente emotiva y que sea capaz de contar una historia realmente espectacular de manera súper, bueno, nuevamente emotiva, que realmente te afecte el corazón y que te cause una reacción emocional muy fuerte. Y aunque Fences no es una mala película, por algo está nominada al premio de la Academia, o mejor dicho, a varios premios de la Academia, así como otros premios anteriormente, yo diría que es posiblemente mi película menos favorita de las nominadas a la mejor película de este año. No es una mala historia, está competentemente dirigida, está espectacularmente actuada, pero creo que se trata de una adaptación muy literal de una obra del teatro al cine. De hecho, es casi como ver una obra de teatro filmada y es como que te da la impresión de que Washington no hizo mucho detrás de las cámaras como que para adaptar esta historia de un medio a otro. Usualmente cuando uno adapta una historia de un medio a otro, ya sea de la literatura del cine, de los videojuegos del cine, del teatro del cine, tienen que realizarse ciertos cambios para que la historia y para que los personajes funcionen mejor en un medio como el cine, porque después de todo son medios diferentes, no tienen los mismos recursos, no tienen las mismas técnicas para contar historias, pero en este caso yo sí siento que no se hizo con una adaptación necesariamente, sino con más una cuestión de copiar y pegar. No estoy diciendo que el trabajo de Washington sea malo, de hecho la película no está mal dirigida, pero sí siento que posiblemente hubiera podido hacerse algo más para trasladar mejor esta historia de un medio a otro, como que hacer una adaptación un poquito más esforzada y no simplemente agarrar lo que funcionó en el teatro y ponerlo en la pantalla. Washington interpreta a este hombre que vive en los años 50 en Pittsburgh, todo se desarrolla post la Segunda Guerra Mundial, te van a entender que cuando era joven en la vida trató de ser jugador de béisbol profesional, pero que dio la discriminación que existía todavía y la segregación contra la sociedad afroamericana en Estados Unidos no pudo llegar a ser profesional, de hecho el hombre está bastante como que afanado con el béisbol, su montón de términos del deporte para hacer sus explicaciones, de contar historias, pero en el presente vive como alguien súper, no necesariamente amargado, pero sí muy serio, alguien que cree mucho en el deber, en el trabajo duro y que no cree en los sueños. Entonces la película básicamente te cuenta la historia sobre este protagonista, sobre este hombre, sobre su familia, sobre su esposa interpretada por Baylor Davis, sobre su hijo que está en el colegio, sobre su hijo mayor, que ya es adulto y es un músico, sobre su hermano que recibió una lesión muy fuerte en la cabeza durante la Segunda Guerra Mundial y ahora no se comporta como una persona normal. Claro, es básicamente la crónica de una vida, es la crónica de este personaje bastante fuerte, de una personalidad bastante fuerte, es un hombre bastante necio, que básicamente se dedica a toda la película a destrozar de los sueños a su hijo, diciendo que él no puede ser un deportista, que todavía existe esa discriminación, es una persona que se niega a darse cuenta que la sociedad en aquella época ya ha avanzado un poco, que la discriminación no es tan fuerte, que su hijo sí puede tener la oportunidad de de repente hacer lo que él no pudo hacer. Entonces básicamente se trata sobre este personaje que medio que se ha quedado en el tiempo, pero que tiene creencias muy firmes y no es un protagonista con el que es muy fácil identificarse, no es fácil ponerse en sus zapatos, lo cual hace que la película de repente no sea tan emotiva como debería serlo, porque de hecho es mucho más fácil como que hacer una conexión emocional con una historia, así que uno realmente se puede identificar con el personaje, pero eso no quiere decir que es una mala película, de hecho las interpretaciones, los personajes principales son todas muy muy buenas, The Waston es espectacular como este personaje, de hecho como digo no es un personaje particularmente simpático, pero igual a pesar de lo mal que te puede caer, especialmente si el final de la película sí, debido a unas decisiones muy erradas que toma, sí resulta muy interesante en las pantallas, una fuerza en la naturaleza, la muy talentosa Bayou Davis también es excelente como su esposa, como Rose, tiene una escena de enfrentamiento con su esposo que es súper poderosa, siento que en una película dirigida de otra manera, de manera menos teatral hubiera sido más emotiva, pero igual funciona muy bien, todo gracias a las actuaciones de estos dos, y de hecho yo creo que la razón por la cual uno debe ver Fences es porque el texto es muy bueno, y porque las actuaciones son súper relativas, pero sí siento que me hubiera gustado ver una adaptación un poquito más libre de este texto a la pantalla, de hecho me parece que el epílogo no funciona en absoluto, me imagino que debe funcionar bastante mejor en el teatro, donde se puede presentar de manera más literal, pero sí siento que en la película como que no funciona muy bien, y en general, a pesar de ser una historia con bastante potencial emotivo, donde vemos como que la historia de este personaje a través del tiempo, sus altibajos, su relación con su familia, con su esposa, con su hijo, con su hermano, creo que la manera tan, de repente, o sea, de repente puedo ser un poquito más manipuladora, no en el mal sentido, sino simplemente sientes que Washington puso como que su cámara en un trípode, y filmó a la gente actuando, y no, de repente usó recursos narrativos, o técnicas audiovisuales un poquito más, de maneras un poquito más obvias, un poquito más fuertes para poder explotar mejor el texto, entonces Fences no es una mala película, definitivamente marado, de hecho definitivamente pienso que no merece estar docente en nuestra cartera local, de hecho es la única película nominada al Oscar que no tiene fecha de estreno confirmada en nuestro país, lo cual es una total tontería, porque si van a estrenar todo el resto de películas porque no estrenan Fences, no tiene ningún sentido, aparte de que claro, de repente no es la película más comercial, pero yo creo que sí tiene un público que podría disfrutar de la película, porque no es una película muy bien actuada, una historia muy intrigante, no es la mejor adaptación de un medio a otro, pero igual yo creo que funciona, entonces nada, yo a Fences le pongo 3, 3 sobre 4, es una película que tiene mucho que decir sobre las relaciones de género, sobre la discriminación, sobre todo este contexto histórico de los 1950, sobre cómo la percepción de los afroamericanos y toda su sociedad fue cambiando, básicamente desde esta época hasta el presente, sobre cómo ya existía menos discriminación, pero sobre cómo este personaje todavía siente que hay cosas que no funcionan para gente como él, o como su familia, entonces sí es una película con temas muy interesantes, que te demuestra cómo han cambiado mucho las cosas desde aquella época hasta el presente, como otras cosas no han cambiado tanto lamentablemente, pero que creo que sí puede haber sido mejor adaptada. Y nada, eso es todo lo que tengo que decir sobre Fences, ojalá hayan disfrutado de este video como siempre, y chao. Gracias por ver este video, no dejen de suscribirse al canal de YouTube de Proyectando Ideas, y de ver el resto de videos que he estado haciendo, y que voy a postar en el futuro para enterarse de todas las noticias y críticas que hago. Nos vemos en el siguiente.